Por contribuir a resaltar la labor pedagógica y formativa dentro de sus instituciones educativas o casas superiores de estudios en la provincia, la Municipalidad Provincial de Trujillo entregó reconocimientos a las autoridades de las entidades educativas más emblemáticas e importantes de la ciudad. Sí, eso es una cultura de reconocimiento que todo ser humano debemos tener y dentro de ello, si ustedes han visto la calidad y la cantidad de personas que han venido y a qué sectores pertenecen, años vienen aportando a la ciudad y aportando al país y esta es una parte importante de estimular al ser humano para continuar en esa tarea. Esta iniciativa forma parte de las actividades programadas en el marco del 198 aniversario de la independencia de Trujillo. Entre las instituciones que fueron reconocidas figuran la Universidad César Vallejo, Católica de Trujillo, la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada de Nororrego, Colegio La Asunción, entre otros. Bueno, no debemos dejar de lado las virtudes, nosotros tenemos que apostar siempre que nuestros alumnos, nuestros estudiantes sean alumnos virtuosos, las virtudes son los valores que tenemos que nosotros mediante las sesiones de aprendizaje integrarlas y formar a los alumnos, no para el momento, sino para la vida, para que sean grandes profesionales, exitosos profesionales. Orgullosísimo, orgullosísimo de mi profesión. Yo soy profesor de carrera y la he ejercido con amor, con dedicación y al final de mi vida este es un reconocimiento importantísimo realmente, que enorgullece a mi persona, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Los reconocidos cuentan con una destacada labor en sus carreras, que los ha llevado a ser representantes de las mencionadas instituciones, ya sea como rectores, vicerrectores, decanos, directores y gerentes.